Un infarto es una situación muy peligrosa que se produce cuando se ocluye una arteria coronaria. Las arterias coronarias son las arterias que llevan sangre al músculo del corazón y el corazón es el que bombea sangre al resto del organismo. Cuando tenemos un infarto generalmente se produce porque un trombo se ha formado dentro de una arteria coronaria y ocluye e impide que una zona del miocardio, el músculo del corazón, reciba sangre. De tal manera que en ese momento el corazón, esa parte del corazón, empieza a morirse. Esto puede tener consecuencias trágicas como puede ser la muerte por una arritmia o bien, en el caso de que ésta no se produzca o se controle, queda una cicatriz en el corazón de tal manera que lo que antes era músculo que bombeaba sangre ahora se convierte en una cicatriz que no se mueve y que por tanto no bombea sangre y que nos hace entrar en una situación que llamamos insuficiencia cardíaca. Desde que nacemos en nuestras arterias y en concreto en nuestras arterias coronarias se empieza a depositar colesterol y otras sustancias formando lo que se llaman las placas de aterosclerosis coronaria. Cuando una de estas placas se inestabiliza, y esto consiste en que esa placa se rompe, el contenido dentro de esa placa se pone en contacto con la sangre y de esa manera se produce un coágulo que va a ser lo que ocluye el vaso sanguíneo. ¿Cuál es la mejor forma de evitar que tengamos un coágulo, que tengamos un trombo y que por tanto evitemos un infarto? Pues intentar no tener placas de aterosclerosis. Prevenir un infarto al 100% es prácticamente imposible. El infarto es una de las patologías, una de las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad, en nuestro país. Sin embargo, sí que podemos hacer cosas que nos ayudan a intentar evitar e intentar prevenir que tengamos un infarto. El control adecuado de los niveles de colesterol, por supuesto dejar de fumar, controlar nuestra diabetes, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y controlar nuestra tensión arterial, son medidas que nos ayudan a disminuir o enlentecer al menos la progresión de estas placas de aterosclerosis, intentar que estas placas no se inestabilicen y por tanto intentamos evitar que desarrollemos y que tengamos un infarto. Las consecuencias de un infarto son múltiples. Hay personas que no sobrepasan los primeros minutos desde que se inicia un infarto, de tal manera que hacen generalmente una arritmia mortal que denominamos fibración ventricular, que si no es atendida en ese mismo momento, la consecuencia es la muerte del paciente. Sin embargo, otras veces no se produce o se consigue manejar a tiempo, pero sí, como decíamos antes, queda una cicatriz en el corazón. Esa cicatriz, por una parte, puede ser origen de nuevas arritmias y por otra parte, reduce la función del corazón como bomba. Esa cicatriz, que antes era músculo y que era un tejido inerte que no se mueve, lo que produce es que la capacidad de funcionar como bomba el corazón se reduce considerablemente. Entonces tenemos lo que ya denominamos insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca deteriora en gran medida la calidad de vida de cualquier persona y es un marcador que nos dice que nuestra esperanza de vida está acortada. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!